La ciencia ficción, sobre todo la escrita en la primera mitad del siglo XX, aunque no solo, dedicó muchos esfuerzos a proyectar cómo serían las sociedades del futuro y con una frecuencia muy alta a convertir esos sueños en pesadillas. La razón es evidente. Muchos de estos clásicos tenían a su alrededor el despegue de distintos regímenes de carácter totalitario, ensayos aterradores de sociedades impecables. El periodo de entreguerras fue especialmente fecundo en giros políticos que animaban estas ficciones. Metrópolis, de Frisland, es el hito que jalona en el año 1927 la traslación al cine de estas fantasías. La sociedad dual que describe con los obreros viviendo bajo tierra y subiendo a la superficie solo para hacer funcionar las máquinas que mantienen activa la ciudad y con los patricios habitando una mega urbe que alza sus catedrales hacia el cielo, es una simplificación que ha alimentado los sueños húmedos de los reaccionarios de izquierdas y de derechas durante décadas. Y la resolución del conflicto con la que se cierra la película hace salivar aún hoy a cualquier falangista de pro. La autora del guión y esposa de Frisland, Thea von Harbu, era una nacionalista romántica, valga la redundancia, que cuando su marido se exilió a los Estados Unidos por el ascenso del nazismo, decidió quedarse en Alemania y militar en el partido nazi, dato que explica a las mil maravillas que quería contar con la película. Desde entonces hemos asistido en los cines a cientos de sociedades imaginarias con distintas conformaciones políticas y que se diferencian de Metropolis precisamente en el desenlace. No hay un final feliz. El canon es en 1984 de George Solwell, publicada, como todo el mundo sabe, en 1949, de cuyas adaptaciones cinematográficas, quizá las dos apócrifas sean las dos más interesantes. El Dormilón, de Woody Allen, y Brasil, de Terry Gilliam, que mezcla astutamente a Orwell con Kafka para crear una pesadilla de verdad alucinante. También vemos sociedades futuras de apariencia armónica pero necrófilas, como en la adaptación de 1960 de La máquina del tiempo, de H. G. Wells, dirigida por George Palt, o en La fuga de Logan, de William Nolan y George Clayton Johnson, adaptada al cine por Michael Anderson en 1976 y que daría lugar a una poco conocida serie de televisión en los años 80. Las sociedades perfectas, que en realidad son una pesadilla, aparecen una vez y otra en el género desde la omnipresente Matrix hasta la isla de Michael Bay, pasando por la paranoia policial de Minority Report de Steve Spielberg sobre un relato de Philip K. Dick, la meritocracia neoliberal de la fascinante Gattaca, de Andrew Nichol, el bello y violento mundo futuro de La telas de las nubes, de las hermanas Wachowski, la adaptación clásica de la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, firmada por François Truffaut, o la reciente Sociedad de clases de divergente, según las novelas de Verónica Roth. Esta insistencia en el arco narrativo de la innegociable ruina física y ética de cualquier sociedad soñada o diseñada para funcionar como un reloj desbarató desde una perspectiva democrática cualquier ideología finalista, es decir, aquellas que describían con detalle el momento final de la historia, la sociedad ideal hacia la que caminar, como lo son el socialismo utópico, el nacionalcatolicismo, el fascismo italiano, el nazismo alemán, el anarquismo romántico o el ultraderechismo neoliberal, opciones políticas que comparten ese platonismo sobre una meta pensada en detalle. El cine nos explica las dos razones por las que estos modelos idílicos descarrilan. Porque la gente nunca hace lo que se prevé ni está dispuesta a ser previsible. La gente elige ser feminista en vez de fresadora o ser queer en vez de ser pasante de notarías. La gente, como Truman Burbank, en el show de Truman, prefiere mirar más allá del cielo de estuco asumiendo que fuera el mundo será más peligroso y desordenado. En realidad esa es la característica de la democracia representativa. No existe un modelo ideal cerrado hacia el que avanzar, sino una conquista progresiva provisional de mejoras éticas y materiales. Si lo piensan, la pasión por las sociedades ideales y las ciudades perfectas tiene que ser necesariamente una pulsión biológica relacionada con la infancia y el aprendizaje. Y eso explicaría la afición de los niños por las miniaturas, las maquetas urbanas, la construcción de micro ciudades y las casas de muñecas. Por eso la puntilla cinematográfica al utopismo político la puso la magistral La legopelícula de Philip Lord y Christopher Miller. Porque la conclusión es demoledora. La única forma de que una sociedad perfecta funcione es que esté habitada por muñecos.